Vamos a aprender a identificar y a conectar correctamente las salidas y entradas analógicas y digitales de los equipos de sonido. Para ello nos hemos traído aquí un reproductor de Compact Disc, que también es reproductor de DVD, y si nos fijamos tiene dos tipos de salidas de audio. Dispone de una salida analógica correspondiente a estos dos RCA, rojo y blanco, y luego tiene una salida de audio digital, llamada Digital Audio Out Coaxial, aquí en naranja. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de salidas? Pues muy sencillo, como vemos, en analógico necesitamos siempre un conector y un cable diferente para cada canal. Por ejemplo, si ponemos un Compact Disc, que tiene dos canales, necesitamos un RCA para el canal derecho, Mixed Right, en rojo, y otro para el canal izquierdo, Mixed Left, aquí en blanco. Mientras que en la salida digital, un solo y único cable coaxial con conector RCA puede transportar esos dos canales L y R al mismo tiempo. Es más, como veremos en otro vídeo, si conectamos un DVD que tiene seis canales, ya que es 5.1, por esta única salida van a salir los seis canales a la vez. Por tanto, si lo conectamos a una barra de sonido o a un amplificador que tenga decodificación Dolby Digital 5.1, podremos escuchar todos esos canales y cada uno su correspondiente altavoz. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Por tanto, vamos a empezar diferenciando estas salidas conectando, por ejemplo, la salida Right, mediante este RCA convencional, muy económico, a una entrada analógica de, por ejemplo, esta mesa de mezclas. Por ejemplo, vamos a ponerlo en la entrada To Track In L. Y si nos fijamos, podemos darnos cuenta de que solo tenemos un canal, en este caso es la melodía del Compact Disc. Si ahora conectamos este RCA en el otro canal, podemos ver que ya no tenemos la melodía, que la hemos perdido, y solamente tenemos ahora la base rítmica. Por tanto, por este único RCA, este cable, solamente viaja una señal analógica. Por tanto, si queremos los dos canales, necesitamos dos RCA y dos salidas. Una salida Left, izquierda, y otra salida diferente, derecha. Sin embargo, vamos a ver que en digital todo cambia. Fijémonos, si ahora tomamos la salida RCA coaxial, que tenemos aquí en naranja, y le ponemos este mismo cable, este mismo cable con conector RCA, ahora lo podemos llevar a una entrada digital y transportará los dos canales, izquierdo y derecho. Eso sí, necesitamos un equipo que tenga una entrada digital SPDIF, es decir, que esté preparada para recibir dos canales, ya sea una barra de sonido, una minicadena, un receptor digital, etc. En este caso, es una mesa de mezclas digital que tiene una entrada TrueTrackIn digital para dos canales. Por tanto, vamos a conectar SRCA a esta entrada coaxial digital y vamos a ver cómo por aquí van a ir los dos canales L y R al mismo tiempo. Efectivamente, podemos ver que tenemos tanto la base rítmica como la melodía. Escuchemos los dos. Por tanto, este único cable ha transportado dos canales solamente por haberlo conectado en la salida digital y conectarlo a la entrada digital. Como hemos visto, este cable económico ha servido para este cometido de transportar señales digitales. Es cierto que si nos ponemos muy estrictos y profesionales, existen cables coaxiales más caros con conector RCA, como vemos que ya son con conectores RCA metálicos, son cables coaxiales más gruesos, con mejor apantallamiento y con una impedancia característica de 75 ohmios. Pero, en principio, nos va a funcionar igualmente. Nosotros prácticamente no vamos a apreciar la diferencia de calidad. Vamos a ponerlo ahora con este RCA preparado para las salidas digitales y vamos a ver si notamos la diferencia. En principio, podemos apreciar que es prácticamente lo mismo. Sigue, como vemos, llevando las dos señales, la melodía y la base rítmica. Por tanto, muy importante, lo que hace que la señal sea analógica o digital no va a ser el cable, sino que va a ser el tipo de salida que utilicemos. El cable, al fin y al cabo, son pelos de cobre que van dentro de este protector de PVC. Además, como hemos dicho, si ahora, en vez de utilizar la salida digital para transportar un compact disc, la utilizamos para llevar la señal 5.1 de un DVD, ya no nos valdría conectarla aquí, porque esto es una entrada SPDIF de dos canales, sino que necesitaríamos un decodificador Dolby Digital 5.1, por ejemplo, una barra de sonido, para poder separar e interpretar esos 5.1 canales. En este caso, tenemos aquí este receptor decodificador Yamaha que puede decodificar este Dolby Digital. Y, por tanto, esto lo veremos en el siguiente vídeo, podría llevar ya a esos canales por separado, ya que veremos que tiene entradas coaxiales y entradas ópticas digitales 5.1. Eso lo veremos, como hemos dicho, en el siguiente vídeo. Por último, lo que vamos a demostrar ahora es la incompatibilidad de las entradas y salidas analógicas y digitales, a menos que utilicemos un conversor. Para ello, muy sencillo, vamos a empezar conectando nuevamente la salida analógica derecha con este RCA, y si recordamos, sí que funcionaba cuando lo poníamos en una entrada analógica, por ejemplo aquí. Pero, ¿qué ocurriría si esa salida analógica la conectamos a la entrada digital? Pues lo que va a pasar es que no va a funcionar. Fijémonos. Subimos ahora los faders y vemos que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque no podemos conectar directamente una salida analógica a una entrada digital. Para ello, necesitaríamos un conversor analógico digital, lo que se llama Analog-to-digital converter, ADC. Del mismo modo, fijémonos, si ahora tomamos la salida digital de este compact disc y la conectamos a una entrada analógica, tampoco va a funcionar, ya que esta entrada analógica está preparada para que le entreguemos señales analógicas, y sin embargo va a recibir ceros y unos a partir del CD. Por tanto, vamos a ver qué es lo que está recibiendo por aquí. Vamos a darle un poquito más de ganancia. Le subimos el fader y vemos que, uff, es prácticamente ruido lo que está recibiendo. Claro, está recibiendo por aquí ruido de ceros y unos que no sabe interpretar. Si nosotros quisiéramos conectar la salida digital directamente a una entrada analógica, necesitaríamos otro conversor. En este caso el conversor se llama conversor digital analógico o conversor DAC, digital to analog converter, que hemos explicado en otro vídeo. Por tanto, para acabar, lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es conectar la salida digital, pero utilizándola con un DVD para transportar nada más y nada menos que 5.1 canales.